¡Aquí comienza! ¡Impacto! El magazín de la familia y el transporte ¡Impacto! Donde usted es el protagonista Gloria a Dios Todopoderoso Dos al pecho y uno arriba Saludo motero Soy José Velázquez Pereira Desde Bucaramanga Dirigiendo Impacto El defensor de la familia del transporte Defensor de la comunidad de los motociclistas Noticias de Colombia ¿Cuáles son las noticias más importantes del día? En cada una de las ciudades más importantes O los hechos más importantes En las ciudades de Colombia Se las presentamos aquí en Titulares En Villavicencio Noventa y tres delincuentes Capturó la policía Los del GAULA lograron la desarticulación Del grupo de delincuencia común Organizado los cerveceros Igualmente los del parche Y en la Macarena Capturaron a siete de las FARC En Bucaramanga Estos dos apartamenteros Capturó la policía Cuando ya había violentado Las cerraduras de una casa Que estaba sola Con herramientas de estornilladores Hombre, son los alicates De estornilladores y demás Estos ya tenían abierto La casa de la gente Que se madrugaba a trabajar Y la dejaba sola Pero Se dieron cuenta Los vecinos Avisaron a la policía Y los capturaron En Cúcuta Seis delincuentes De la banda criminal Los de la línea Capturó la policía Que los acusa de asesinar Y descuartizar a sus víctimas O enemigos De las otras bandas delincuenciales De Colombia y Venezuela En Bogotá Estas son Las 60 aeronaves De la Fuerza Aérea Colombiana O que recibirió La Fuerza Aérea Colombiana Los TH-67 CRED Y cuatro simuladores Que entregó El gobierno De los Estados Unidos Al Comandante De la Fuerza Aérea Colombiana El General Santanderiano Rancet Rueda Este es uno De los golpes Más duros En Medellín La Fiscalía Capturó A uno De los importantes Líderes Del ELN Capturaron A alias Monoclinton Del ELN Que según El presidente Duque Planificaban Los secuestros Asesinatos El tráfico De drogas Del ELN En la capital Antioqueña El primero De los casos Se presenta En Tunca Los boyacenses Se han vuelto Abusadores De niños O hasta ahora Los están descubriendo Porque según La coronel María E. Macaro Ya se han registrado Varios casos Que aquí se los va a contar El padre De la menor En Ocaña En allanamientos A una La policía Y el ejército Capturaron A una mujer Que les guardaba Las almas O que les Custodiaba O le hacía Guardia A las armas Del ELN Del frente Al mando De uno De los más Repudiables Guerrilleros Y criminales Como Dairo Integrante De la red De apoyo Al terrorismo De este grupo En Ocaña En Bucaramanga Carros chimeneas Como este Que contaminan Con tranquilidad Por nuestra ciudad Afectando la calidad Del aire No son Requeridos Por la autoridad Ambiental Área Metropolitana De Bucaramanga Y en cambio Circulan Tranquilamente Por todas las calles De las cuatro ciudades En Bogotá Llantas baratas Que están vendiendo Para carros En Colombia De esas baratas De 60 mil pesos Están poniendo En grave problema Porque están causando Muchos accidentes Y solamente duran 60 kilómetros Como se los vamos A demostrar En esta prueba Aquí está la nota Que nos envía A la oficina De prensa De la gobernación En Medellín Cuatro fleteros En dos motos Perdón Esto fue En Bucaramanga El gobernador Diviertavera Compró a los periodistas Y algunos espacios En televisión Y radio Por más de Mil setecientos Millones de pesos Denuncia La campaña De Rodolfo Hernández Miren Hay un caso Importante Que se registró Ahora si es En Medellín Donde cuatro Fleteros Fueron Capturados Perdón Fueron identificados No los han capturado Pero ya los tienen listos Según el alcalde de Medellín Federico Gutiérrez En Bucaramanga Cuatro delincuentes Capturados Y dos laboratorios Para el procesamiento De cocaína Y también para la distribución De esas drogas Y agrandar las sustancias Capturó la policía En el barrio El Sinal En la zona Boscosa Los manifestantes Recordaron que Desde hace cerca De cinco años Vienen insistiendo En que se le dé Un uso apropiado A los recursos Que capta la concesión Pero no han sido atendidos Por eso En Los Santos Santander La vía estará cerrada Este domingo En el sector del peaje Por protesta De los comerciantes Campesinos Y debido a que La empresa Construvicón Lo cumple con el Comproviso De contratista Que es De los recursos Que recauden El peaje Invertirlos En la pavimentación De 43 kilómetros En la vía A la mesa De Los Santos Y en las carreteras Veredales En Bucaramanga Otra vez salieron Los ñeros En moto A generar caos Y desorden En las calles Como en la carrera 27 Donde hacen maniobras Peligrosas Que pueden causar Accidentes En Bogotá Sin compasión Con sus víctimas Así robaban Esta banda De ladrones En San Victorino En pleno centro De Bogotá Pero a todos Los capturó La policía En Florida Blanca Prohibir el parrillero Pidieron los cuatro Alcaldes En la audiencia Contra piratería En la audiencia De verificación De incumplimiento A una acción Popular En contra Del transporte Ilegal ¿Qué tal Estos alcalduchos? En Cali La policía Capturó A un ladrón Y recuperó Esta moto Robada Que se la entregaron A su dueño En Bucaramanga Según este motopirata Así es como Los ñeros cargan Armas cortopunzantes En bolsas de alimentos Como en este caso De una supuesta galleta Pero tremenda Patecabra Cargaba el miserable En estos operativos De la policía nacional Se logró Hallar En Bucaramanga Piden ayuda Ah perdón Esto se nos caña Donde dos bombas Tipo sombrero chino Con 15 kilos De explosivos Desactivó La policía Cerca a un colegio Y por donde pasan Los habitantes Del barrio En Bucaramanga Piden ayuda Para repatear El cadáver Del joven Santanderiano Hinchas del Bucaramanga Alfonso López Rojas Alias Pocho O conocido como Pocho Quien estaba aprendiendo Inglés en Australia Pero Un borracho En un carro Lo mató Sin plata Para el SOAT Lucía Telofía No más filas Gana más tiempo Agenda Tu cita ya www.cdarevitec.com Es las reservas O a través del WhatsApp 318-353-9966 O ven Hasta la autopista Palenque Quirón Santander Revitec Revisión Técnico-Mecánica Confiable Restaurante Mi viejo Sazón Disfruta de nuestro Variado menú En un cómodo Ambiente familiar Degustando nuestros Platos corrientes Y especialidades santandereanas Ven y disfruta Nuestro Sazón de hogar Visítanos Carrera 22 Número 4905 La Concordia Frente al Parque Domicilios 685-1588 Los esperamos En espuma Santander Lleve por 739 mil pesos Estos productos Y un edredón de regalo Crédito fácil Y por casi mil pesos Reclame una boleta Para rifa de motos Cero kilómetros Cómprale a Santander Santanderiana de cascos Todo en accesorios Y lujos para motociclistas Solicite su crédito fácil Y con aprobación En 15 minutos Carrera 18 Número 48 11 esquina En la óptica Ojos 2020 Si necesita Examen visual Es gratis No hay otra óptica Que por solo 40 mil pesos Te dé Examen Montura Lente formulado Estuche Paño limpiador Y un año de garantía En la óptica Ojos 2020 Comenzamos con el desarrollo De las más importantes Noticias del día Aquí en Impacto Las que les hemos presentado En titulares Vamos con la primera Que es la de Villavicencio ¿Cómo fue este proceso De captura Que realizó el Góez Y el Gáula De la policía? Estas capturas Como ustedes pueden apreciar Escuchemos Así fue como le cayeron A 93 delincuentes En más de 100 allanamientos Que hicieron En Villavicencio En La Macarena Y también En otros sectores Para capturar A una banda delincuencial O a varias bandas delincuenciales Aquí capturaron Algunos miembros De la banda delincuencial Los cerveceros Que atracaban Los camiones de cerveza Y vendían el producto La cual incluyó La captura De su líder principal Más conocido Como Perra Flaca Aquí También capturaron A seis delincuentes Del grupo delincuencial Conocido Como los del parche Quienes estarían Comprometidos Con varios Robos A personas Y residencias En los barrios Villasuares Las Malvinas Calamar Topacio Y Madrigal Y en La Macarena Capturaron En La Macarena A seis delincuentes Terroristas Del Frente Séptimo De las FARC Que supuestamente Se habían desmovilizado Pero seguían delinquiendo Y su principal cabecilla También lo capturaron Conocido O más conocido Como alias Caqueteño O Armando Trampas Seguimos con noticias Yo quiero que el siguiente video Juan Diego Cuando comience Que se le vea la cara A los delincuentes Lo pare Porque estos son Dos apartamenteros Mírelos Estos sujetos O estos delincuentes Fueron capturados Por la policía Ahí que se vean bien Otra vez comiéncelo Otra vez por favor Para que más o menos Se les vea la cara A esos delincuentes Cuando empiezan a meterlos Ahí, ahí Un poquitico más atrás Para que se den cuenta Quienes son Estos sujetos Llevaban destornilladores Llevaban alicates Llevaban hombres solos Este es uno De los delincuentes Todos ellos Ya tenían más de 16 entradas A la modelo Por tráfico De estupefacientes Por atraco Por apartamenteros Por todo Estaban robando Una casa Que estaba sola De cabecera Estaba sola la casa Porque los dueños Uno tenía más de 45 años Y el otro Menos de 40 años De edad Seguimos con noticias Pero voy a saludar A los televidentes De impacto Que fueron a comer A mi viejo sazón Donde estuve hoy Hoy comí en mi viejo sazón Lo que usted Debería comer también Yo hoy me comí Una carne desmechada Guisada Con huevo Que rico No, no Esto es el Dinamar Es en el restaurante Mi viejo sazón Donde estuve comiendo Hoy delicioso El desayuno Pues si quiere Póngalo de una vez En el desayuno Si estuve allá En el restaurante Dinamar Donde doña Luisa Durán Que tiene un segundo piso Especial Para que usted Cuando tenga un evento social Una celebración No le cobra nada Por el salón Por el alquiler No le cobra nada Simplemente usted debe Pagar el consumo Y mire este restaurante Tan bonito Abierto las 24 horas Por eso no tiene puertas En Bucaramanga Por eso usted debe pedir Al 680-4231 Hoy estuve comiendo Allá que Muéstrame las otras fotografías Ahora si Bueno Hoy estuve comiendo Un desayuno Con caldito de costilla Pero es que es muy rico Hay bandeja paisa Hay de todo Que más hay Eso es para los almuerzos Y las especialidades Los churrascos La chata La carne oreja El lomo de cerdo Pero también Hay caldo con huevo Que es delicioso Y solamente vale 6500 El caldo de costilla Vale 7500 Viene con arepa blanca O arepa amarilla Café, chocolate y pan El calentado casero Que es más rico todavía Porque trae carne Huevo frito Café y chocolate El típico santandereano Que ese todo Este vale 11 mil pesos Y usted puede ir a comer Especialmente los chichistas Para que no coman En la calle Sentados en una butaca Vale lo mismo Que le vale Donde usted lo sienta En la butaca En la calle Hay un restaurante Dinamarca Y frente a la bomba Mientras usted tanquea O manda a lavar el carro También Y las personas En las mañanas Pueden ir a ser como yo Donde estuve desayunando En el restaurante Mi viejo salón Vamos con noticias Noticias que son En Cúcuta 6 delincuentes De una organización criminal Capturó a la policía ¿Cómo fue esta captura? Señor coronel José Luis Palomino Estos sujetos que ¿Qué era lo que hacían? Los de la línea Del integrante De la banda La Línea Mataban Y fuera de eso Descuartizaban A las víctimas ¿A quién? ¿Cuáles eran sus víctimas? Los que los delataban Los rivales O enemigos De Venezuela Que pertenecían A la banda criminal De los De Freddy Bernal O sea Los colectivos chavistas Y también Con los urabeños Se daban plomo Y con los pelusos Y decapitaban A las víctimas Llegaban y cogían Las cabezas Y las echaban Entre un calazo Entre un costal Y se las mandaban A los enemigos ¿Cómo fue esta captura Señor coronel Palomino? Un golpe certero Y estructural A las organizaciones Delincuenciales Que delinquen En este sector De El departamento Portando Tres fusiles Un fusil Galil Un AK-47 Y un AR-15 Lo mismo Que se les encontró En su poder Tres subametralladoras Una Mini-UCI Mini-Ingram Y una M-40 Se les incautan Tres granadas Dos de fragmentación Y una de humo Lo mismo Que unos cuchillos Tipo Militar De intendencia Con los cuales De acuerdo Al acervo probatorio Desmembraban Y le cortaban Algunas de las partes A sus víctimas Algunos chalecos Arnés Y otro material De intendencia Se destacan La incautación De 620 cartuchos 7.62 490 cartuchos 5.56 Y 420 cartuchos 9 milímetros Importante Decirles Que con esta Desarticulación De esta banda Criminal Es la octava Que desmantelamos En la ciudad De Cúcuta Y especialmente En la frontera Recordemos Que Hace Aproximadamente 15 días Se desmanteló La banda Delincuencial Denominada Tren de Aragua Que también Se encontraba En confrontación Con estos grupos Delincuenciales Allí Logramos también Desmantelar Los Toledo Los Chukis Los Betún Lo mismo Que algunos Miembros De organizaciones Delincuenciales Reconocidas Como los Pelusos Y los Rastrojos Lo mismo Que algunos Miembros Del ELN Sumado Las operaciones Que se han realizado En los últimos Días Y meses Suman Un poco más De 80 83 Para ser exactos La desarticulación De estas Estructuras Importante decir Que Estos sujetos Disfrutaban De la actividad Delincuencial Pero especialmente De la tortura Y la realización De los homicidios De los O a los cuales Mejor ellos Les efectuaban Estas actividades Se pueden denominar Como sociópatas O psicópatas Muy bien General Ramiro Castrillón Disculpe Lo presenté mal Porque no es el Coronel Palomino Lo degrade Al General Ramiro Castrillón Quien fuera Director De la Seccional O de la Dirección De Tránsito Y Transporte De la Policía Y ahora es el Comandante De la Región 5 De la Policía Que integra Los departamentos De Arauca Norte De Santander Santander Y del Sur De Bolívar Y Sur Del Cesar Bien General Ramiro Castrillón Saludos A los amigos Del comandante De la Policía De Tránsito Y Transporte Al señor Intendente Landines A mi amigo Que está en la sintonía Está trucha Atento Para cualquier requerimiento Para cualquier necesidad Que tengamos Y en informarnos También Todo lo que tenga Que ver Con el actuar Delincuencial Actuar De los que Hace las cosas mal De los que no respetan Y creen que Son los chachos En Bucaramanga Bien Señor Intendente Landines Y que sigan judicializando O perdón Sigan reuniendo Material probatorio Para judicializar A todos los que Le están agrediendo A los policías A todos los que Le están tirando Piedras Cuando hacen retenes Que están quemando Llantas Los que están quemando Muebles Y basura Hay que darles A todos los que No hacen las cosas Correctas Y creen que es Que tienen poder ¿Poder de qué? Bueno Vamos con noticias Ahora sí Esta noticia Esta noticia Es en la ciudad De Bogotá Estas son las 60 Aeronaves Que Esas aeronaves Escuchemos lo que dice El que entregó El señor El director No El embajador De los Estados Unidos Al señor comandante De la Fuerza Aérea Colombiana El hombre del socorro Santanderiano El señor general Rancés Rueda Son Helicópteros TH-67 CREG Y 6 simuladores De vuelo Estamos recibiendo Por parte del gobierno De los Estados Unidos El equipo Que dará parte De nuestra escuela De helicópteros De las fuerzas armadas Esta gran capacidad Nos permite No solamente formar A nuestros pilotos De helicópteros De la fuerza pública Sino también Entrenar a pilotos De otros países De Centroamérica Del Caribe Y de Sudamérica Que hacen parte De países amigos Que enfrentan Enemigos similares Enemigos Menazas transnacionales A los colombianos Les puedo decir Que hoy Su fuerza aérea Tiene muchas más capacidades Es una fuerza aérea Más profesional Es una fuerza aérea Que se ha trazado Grandes retos Es una fuerza aérea Que ha correspondido A las expectativas De los colombianos Que verra que era Bien Señor General General Serrueda Nuestro amigo Desde hace muchos años Conocido Y señor Embajador de los Estados Unidos El saliente Porque ahora ya nombraron A otro embajador De los Estados Unidos Pero bien Porque con eso Se enfrentan Todas las amenazas Terroristas Los de las bandas Delincuenciales Los del Macrotráfico Macro Porque no es micro Sino macrotráfico O narcotráfico Como normalmente Lo conocemos Vamos con más noticias Pero vamos a saludar A la señora Lucila Prada Que consigue Donde se consiguen Las hormigas culonas Ricas a toda la Bucaramanga Y fresca En la calle 352645 Doña Lucila Prada Que está en la sintonía En este momento Y también A la señora Luisa Durán Del restaurante Que no tiene puertas En Bucaramanga Y a todas sus chicas A Gloria Y a sus trabajadoras Que en este momento Nos están sintonizando En el restaurante Dinamar Ahora le vuelvo a mostrar Porque ya lo mostramos Que fue lo que comimos hoy Y que puede usted comer En el único restaurante Que no tiene puertas En Bucaramanga Porque lo atiende En las 24 horas Nunca cierra No hay como cerrar Porque no tiene puertas Vamos con más noticias Esta noticia Ayúdenme Juan Tico Porque estoy perdido Esto es en Medellín Como la policía Capturó A un delincuente Que era el que Cobraba extorsiones Pero grandísimas Y secuestraba Grandes personajes Industriales Antioqueños Los mandaba Los mandaba secuestrar Porque él era el cabecilla Del ELN En Medellín Estaba nombrado Por el comando nacional Del ELN El COSE Estaba nombrado O designado Para que extorsionar Y para que financiara La guerra del ELN La compra de drogas De armas En las extorsiones Y demás O sea Secuestraban a una persona Y le exigían 30 hasta 30 Y 20 millones de dólares Muchísima plata Eso en plata Son 60 mil millones de pesos Mejor dicho Querían que Lo que el otro Había trabajado Toda la vida Estos querían Llevárselo un momentico Pero bien lo capturaron ¿Quién es ese delincuente Conocido como monotrún? Señor presidente De la república Aquí está Dando el parte de victoria Este es uno de los golpes Más duros Que se le ha asestado Al ELN En lo que va corrido De nuestro gobierno Este es un golpe Contundente Este es un golpe A las estructuras Del ELN Que le desvertebra Muchos de los planes Que desde hacía meses Querían llevar a cabo En distintas ciudades Planes de fortalecimiento De capacidad extorsiva Y al mismo tiempo La posibilidad De mover explosivos Este golpe Fortalece aún más Nuestra agenda de seguridad El que la hace La paga Y representa Otro golpe Contundente A las estructuras Del ELN Muy bien Mire Este golpe Contra Alias monotrún Fue muy importante Porque allí ¿Qué tal? Algunos policías Estaban torcidos Oficiales Intendentes Y patrulleros De la policía Que también capturaron Porque eran los que Les suministraban armas Les suministraban información Les daban las rutas De escape Les decían Cuando eran los operativos Para que no lo capturaran A este delincuente Porque el tipo Les pagaba muchísima plata A esos policías Entonces por esa razón Capturaron a esos policías Y a tres personas más De su organización En total Fueron diez capturados En esta gran operación Contra el ELN En la ciudad de Medellín Departamento de Antioquia Vamos con más noticias Ahora vamos con esta noticia Como es Que en Tunja Los boyacenses Se han vuelto bravos Para violar niños Porque o sería lo mismo Lo que pasa es que ahora Tal vez si se ve Las violaciones O si se sacan A la luz pública Lo cierto es que El propio papá En una de esas informaciones El propio papá Era el que violaba A su hija ¿Cómo la violaba? Pues el maldito La amenazaba Y aprovechaba Los descuidos Y la violaba La niña Se armó de valor Y le contó al cura Del pueblo Eso yo les digo Que pueblo fue También otra captura De un venezolano Que en un centro comercial En Tunja Cuando vio que Un niño de diez años Se metió al centro comercial Este maldito venezolano De cincuenta años Se metió Y empezó a tocarlo El niño empezó a gritar Y por esa razón Pues hubo esa captura Y otras Que nos cuenta La señora coronel María Ema Caro Robles Comandante De la policía Metropolitana De Tunja El primero de los casos Se presenta En el municipio De Ventaquemada Un menor Se procede A una aprehensión Porque un menor De dieciséis años Accede A una niña De catorce añitos Otro caso En el municipio De Gachantibá Acá se ve involucrado El padre De la menor Se trata De una niña De once años Que es accedida Por su padre El siguiente caso Se nos presenta En un centro comercial Acá de la ciudad Se ve involucrado Un ciudadano Venezolano De cincuenta años De edad Cuando un menor Se encontraba En el baño Esta persona Llega al baño Y empieza A generarle Tocamientos Al menor Cuarto caso Que también se da Con también Orden de captura Un trabajo Que se venía haciendo De ya hace un tiempo Es a una persona De sesenta años De edad Que también había abusado De una menor De edad Esta persona Se movilizaba En la vía Sin plata Para el SOAT Lucía Telofía No más filas Gana más tiempo Agenda Tu cita ya www.cdarevitec.com Es las reservas O a través del WhatsApp 318-353-9966 O ven hasta La autopista Palenque Quirón Santander Revitec Revisión Técnico-mecánica Confiable Bueno, mientras Juan Diego Roja Nos dice Cómo es que podemos Compartir Impacto Que usted puede Entrar a la página Ya no de Impacto Sino de Televisión Ciudadana TBC Televisión Canal TBC Usted busca la página Canal TBC Y de inmediato Busque el video En vivo Impacto en vivo Le da me gusta Al video Y le da compartir Y comparte el video Para que muchos amigos Lo vean Como doña Noemía Maya Zárate Que nos envía Un saludo motero También Claudia Llanera Acevedo Vendaño Mujer bonita La señora Del Salón de Belleza En la Ciudad Bolívar También saludo A esta hora Para Oscar Leonardo Carrillo Dueña Desde Pamplona En Navarra España Muy bien Saludo mi amigo Oscar Leonardo Carrillo Igualmente para José Jesús Martínez José Dios lo bendiga Solicitarle al gerente De Centrabastos Carlos Quiroga Que haga operativos En Centrabastos Oiga así Don Carlos ¿Desde cuándo Le están pidiendo? O es que usted Tiene negocio Con los venezolanos Esto está raro Esta vaina Porque deben Si es que hay Venezolanos Y están cometiendo Delitos allá Y haciendo Hay un video Que está circulando Por ahí Donde Tres venezolanas Están entre bultos De papa En una bodega De Centrabastos Hablando por el micrófono De uno de los vendedores De uno de los comerciantes De Centrabastos Se lo grabaron Y lo hicieron viral Por las redes sociales Por ahí Está circulando Entonces También hay casos De prostitución Sergio Roja Chaverra Rojitas Que tiene la sintonía Claro que voy a ir A la feria ganadera En septiembre Con la señora gerente La doctora Omaira Ballesteros Castillo Para Socorro Prada Que es fan Destacada de Impacto Que está en la sintonía Muchas gracias ¿A quién más? Aquí alguien Entró nuevo Oscar Leonardo Carrillo Uy es que tenemos Mucha gente Perdón Juan Carlos Acuña Sanabria Sergio Roja Chaverra Hermes Díaz Que es fan de Impacto Bien bacano Hermes También saludo Para Doña Socorrito Para Brasil Ahora saludamos José Preciado José Saludo motero Fe en la causa Bien para todos los amigos De la quinta brigada Del ejército nacional Y la Del gaula militar Que nos están sintonizando Jacqueline Pacheco César Mojica Que hemos remontadores Vamos con esta noticia Esta noticia Es en la ciudad De Ocaña En un allanamiento Capturaron A una vieja Que era la que le guardaba Las armas A los del ELN ¿Cómo era? Póngame el video Mientras tanto En ese allanamiento En un barrio Llamado El barrio Belén En Ocaña Esta vieja Sin vergüenza Era terrorista Del ELN Del Frente Urbano Y está involucrada También junto con Los que le guardaba Las armas De haber matado A los dos policías De tránsito y transporte En el sector De la ermita Esta señora O esta terrorista Mejor Estaba custodiando Ese armamento Los elementos Pertenecían A integrantes Del Frente Héctor Del ELN Al mando De un sujeto Conocido Con el Como Dairo Integrante De la red de apoyo Al terrorismo De ese grupo Según la policía Dairo Según las autoridades Creen que fue enviado A Ocaña Desde el Catatumbo Para realizar Inteligencia delictiva A la policía nacional Además está acusado Como les dije Por lo ocurrido El pasado 16 de julio En donde mataron A dos policías De tránsito y transporte Que fueron atacados Y asesinados A cobardemente A mansalva Agüeitados O a traición En donde fueron Asesinados En el corregimiento De la ermita De esa jurisdicción De Ocaña Esta delincuente La capturaron Con todo ese armamento Y deberá enfrentar Varios procesos La van a hacer cantar Ojalá no lo hubieran mostrado No hubieran mostrado La noticia siquiera Para que Con todos los métodos Que hay para hacerla Cantar toda la información Y a su familia Cogerla también Para que aprendan A delinquir Y a no taparle nada A los delincuentes Terroristas Que están haciéndole daño Al pueblo colombiano En Bucaramanga Yo voy a comer Almohámaras Como les dije Yo he ido A muchas partes Tranquilo Mientras yo hablo Usted la busca Bueno vamos Entonces vamos A saludar A un amigo Que se llama El doctor Javier Orlando Rueda Jaime Es especialista En homeopatía Que fue uno De los alumnos De quien le enseñó Muchas técnicas De terapia neural Del doctor Armando Saravia Contreras Armando Rafael Saravia Contreras Que hace tratamiento De toda clase Enfermedades físicas Y mentales En niños y adultos Muy bien El doctor Javier Orlando Rueda Jaime En la carrera 34-36-42 Y el doctor Armando Rafael Saravia Que usted también Me llaman Y me escriben Y yo les puedo conseguir Yo tengo bloqueado Mi Facebook Algún miserable De esos enemigos De aquí Gratuitos Hicieron Me reportaron Una publicación Y me bloquearon Pero bueno Yo no me afano Porque gracias a Dios Seguidores Tenemos mucho Por donde nos metamos Ellos si tienen que luchar Se robaron unas cuentas Y dicen que fui yo Y siguen en las mismas Bueno vamos con noticias Y ahorita le dan quejas Al gerente A que el gerente Que me mande a corregir Ay Dios Pero aquí no hay libertad De expresión Yo no estoy nombrando A nadie Sino yo digo Unos ladrones No estoy nombrando A nadie Para no hacer Rectificaciones Vamos con noticias Tenaz Esto me fastidia En Bucaramanga Ponen días sin carro Y días sin moto Los concejales No quieren derogar El proyecto de acuerdo Que impuso El día sin carro Y día sin moto En Bucaramanga Para que carajos Ponen días sin carro Y día sin moto En Bucaramanga Si todos los días Se ven chimeneas Como esta Mire Chimeneas como esta Contaminando Carros piratas Por Dios Contaminando En Bucaramanga Y busetas Y buses Aquí se ven por la autopista Entre Bucaramanga Y Florida Blanca Pero ni un policía De tránsito Ni un agente De tránsito Ni ninguno Del área metropolitana El área metropolitana Solamente hace operativos Jodiendo en retenes A la gente Que va a trabajar Que la gente Que está cumpliendo Y no se lo está Metiendo duro A los buses Que son los que Están más Están contaminando Los carros piratas Tampoco Están contaminando Muchísimo Pero a ellos No pasa nada Y mire esta humareda Por la autopista Dios mío Yo creo que llegaron Negros esos motociclistas Al otro lado Antes de pasar Antes de pasar a ese tipo Están contaminando Tenaz Grave Vamos con noticias Ya tenemos las imágenes Que usted me contó Bueno Entonces vamos ahora A mostrarles Como en Bogotá Las llantas baratas Salen caras O en Bogotá No en toda Colombia Porque hay gente Que compra llantas Las más baratas No le importa Si son llantas radiales Que duración tenga Que compuesto Si es el caucho Si es compuesto blando Compuesto duro Si es para andar En la ciudad O es para andar En carretera Pero mire Los del fondo La Agencia Nacional De Seguridad Vial Agencia Nacional De Seguridad Vial De Colombia Hicieron una prueba Con una llanta De esas baratas De 60 mil pesos Que usted compra Para el carro Y resulta Que esa llanta No aguanta Sino 60 kilómetros Según esta prueba Que hicieron Mire como Mire como Se estalló la llanta Si ve A los 60 kilómetros Y a una velocidad Promedio De 60 kilómetros Por hora También 60 kilómetros De recorrido La llanta No aguantó Y se estalló Cuando se estalla Una llanta En un carro Que va en movimiento Que pasa Pues sencillo Ocurre un accidente Por esa razón La Agencia de Seguridad Vial Dice que Este año Han muerto 4 colombianos Y 50 más Han resultado heridos Por fallas En las llantas O accidentes Cuando se han presentado Por fallas En las llantas Si señor Lo barato sale caro Restaurante Mi viejo Sazón Disfruta De nuestro variado Menú En un cómodo Ambiente familiar Degustando Nuestros platos Corrientes Y especialidades Santanderianas Ven Y disfruta Nuestro Sazón De hogar Visítanos Carrera 22 Número 4905 La Concordia Frente al parque Domicilios Al 685 1588 Los esperamos En espuma Santander Lleve por 739 mil pesos Estos productos Y un edredor de regalo Crédito fácil Y por casi Mil pesos Reclame una boleta Para rifa de motos Cero kilómetros Cómprale a Santander No olviden que usted puede compartir impacto Por favor comparta impacto Es importante que usted lo haga ¿Debido a qué? Porque ya no estamos transmitiendo Por la página Impacto José Velázquez Sino por el canal La página Canal TBC Así como suena Canal TBC Usted lo busca en su Facebook Y comparte Como Doña Noemí Que dice que Está pasando una Por una gripe tremenda Y siempre ha habido Ha visto el programa Como es que Te tengo un guardado Ah que bonita Doña Noemí Que esa viaja por todo el mundo Y por cualquier país que viaje Ella me tiene guardado algo Bien Doña Noemí Primo Cáceres Buenas noches Desde la Esperanza Dos fiestas evidentes Todas las noches Quienes están compartiendo impacto Y que le agradecemos mucho Porque siempre nos comparten Siempre están en la sintonía Pero sobre todo Son juiciositos en compartir Daniel Felipe Alvarado Velázquez Los de la página El Cabo El Cabo El cartel Fabricio Andrés Alonso Cala Hugo Gelbes Eduardo Mogollón Errando Mantilla Mendoza Gabriel Galbiz Duarte Ana Suárez Todos los que han compartido Carlos Carvaján Guzmán Daniel Felipe Alvarado Que sigue compartiendo Como un berraco Por todos lados Igualmente Está compartiendo Mi amigo Pablito Coronel Doña Socorro Prada Que también es fan Destacada de Impacto Noemí Vaya Zárate Ya la veo compartiendo Orlando Castellanos También está compartiendo Muchas gracias A todos esos que comparten Impacto El defensor de la familia Del transporte Ahora si Si quiere vamos Con una noticia Y luego vamos a comernos Algo bien delicioso Para el desayuno Un desayuno Es en la noche A mi me encanta ir a comer En la mañana Y en la noche La comida En el restaurante Y nada más Ya le voy a mostrar Que comemos Pero vamos con esta noticia Esta noticia Es la nota número 10 En Bucaramanga Que pasa Didier Tavera Es el que gobierna Cierto En el departamento De Santander La gobernación Está en Bucaramanga Y adivine que A casi la mayoría De emisoras Y de programas De televisión Lambones Y de periodistas Lambones Vendidos Lagartos Yo he recibido pauta De la empresa Privada Pero no de la empresa Oficial De las entidades Oficiales No Porque no me gusta Cuando me dicen Yo les digo Ah que quieren pautar Aquí en el programa A la gobernación A la alcaldía O cualquiera De los entes Del estado oficial Yo les digo Bueno Si van a pautar Conmigo Yo les paso La publicidad Y el negocio mío Es venderle la publicidad A ustedes No para que hable bien Ni para que lo defiendan Ni para que no lo denuncio Cuando haya algo Que la gente diga En contra de ustedes Yo no lo pueda decir Al gobernador Dibio Tavera Le canto la verdad Casi todos los días Porque los campesinos Cuando llueve mucho Están sufriendo Por el desastre en las vías Los puestos de salud malos No hay carreteras Los coliseos abandonados Las cosechas se desacaban Y el jefe de la atención De desastres Solamente hay entrevistas aquí Pero no va a ayudarle A los campesinos Y para que hable bien Entonces contratan A casi todos los periodistas De aquí De Santander De televisión De radio De la prensa Y hasta de las páginas Para que hablen bonito Del gobernador Y en los pueblitos También están Claro Es una bendición Que le llegue la platica Al gobernador Ala pero No se han regalado No se han vendido Por eso el alcalde de Bucaramanga Me gusta lo que hizo Me mandaron desde La alcaldía de Bucaramanga Bueno No fue desde la alcaldía Fue el alcalde de Bucaramanga Que me mandó un video En donde mire todas las pestes Que habla Díder Tavera Y es cierto La nota que nos envía La oficina de prensa De la gobernación de Santander Díder Alberto Tavera Amado Y el gobernador Díder Tavera Amado El gobernador Díder Alberto Tavera Amado 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 El total del gasto En publicidad oficial En Santander Fue de 9 mil millones Entre 2017 y 2018 De ese monto El departamento Invertió al menos 1.700 millones En medios de comunicación Para tener noticias positivas Entrevistas Y cubrimientos especiales Sobre la gestión Del gobernador Díder Tavera Por lo menos 50 medios Y periodistas De la región Fueron contratados Para la publicación De alrededor De 1.400 contenidos Favorables a Tavera Si usted vio O escuchó noticias Políticas Que involucraban Al gobernador Es probable Que fuera propaganda Sin que usted Lo haya notado Varios monólogos Del gobernador Hablando sobre Sus logros Y gestión Vamos a hablar De Expedición Santander Para esta versión Hoy 11 de noviembre De 2017 Señor gobernador Creo que va a ser La inversión más alta La inversión más alta La inversión más alta En salud En educación Y cuando no eran Autoentrevistas Del gobernador Eran de sus funcionarios Así pasó en el programa De las 8 Por el cual Con provisión Recibió 35 millones De pesos Las notas positivas A favor del gobernador Tavera Aparecieron en todo Tipo de medios El gobierno de Santander Firmó un contrato Con la emisora La nueva Chucurí Para que se emitieran 24 noticias En una sección Que a pedido De la gobernación Se llamó La noticia positiva A nivel departamental Está en nuestra nota Positiva Positiva Un periodista Vinculado a la emisora Aseguró que se afectó Su independencia Por el modelo De contratación De la gobernación El gobernador Tavera Se encargó De tener cubrimiento Suficiente Usando el bolsillo De todos los santandereanos También contrató También contrató El cubrimiento El canal Tro Por 348 millones De pesos Tro Contestó a la flip Que parte de sus funciones Es actuar como central De medios Agregó Que la responsabilidad De lo emitido Es únicamente Del noticiero Oro Noticias Al que el canal Santanderiano Le arriendo un espacio Por 28 millones De pesos La gobernación Contrató A un periodista De las dos orillas Para que redactara Dos noticias mensuales Durante cuatro meses Sobre las actividades De la gobernación Toda la estrategia De la gobernación Se podría resumir En el contrato Con la empresa Planear comunicaciones Por 48 millones De pesos Cuyo objeto Consistió En proyectar A la gobernación Como una de las más Destacadas a nivel nacional En su informe De ejecución Queda claro Que el objetivo Era la publicación De notas Y entrevistas En diferentes medios A nivel nacional El gobernador Tavera Utilizó recursos públicos Para autopromocionarse Y compró centenares De noticias Que tenían una sola versión La de él Su afán De recibir aplausos Erosionó La credibilidad De una parte Del periodismo En Santander Eso es lo que Mire, ahí están todos Yo no hice nada Solamente me enviaron eso Ahí está todo lo que hizo Todo lo que hizo Este señor gobernador Que no atendió A las comunidades Pero sí atendió Muy bien a los periodistas ¿Para qué? Para que hablaran bien de él Porque les pagaba Noticias Que son en Medellín Cuatro boleteros En dos motos Atracaron a un ciudadano Que iba en una camioneta De alta gama Cuatro Le quitaron Las cadenas de oro Los celulares Y todo lo que tenían De valor Señor alcalde de Medellín Federico Gutiérrez ¿Cómo fue que Usted dice Señor alcalde de Medellín Se jodieron Es que dice El alcalde de Medellín Miren hay un caso Importante que se registró Hace dos días Como cada caso Que se registra En la ciudad Y a todos Les da muy importancia Se presentó Un fleteo En una zona De la ciudad Donde participaron Cuatro personas En dos motocicletas Hay que decir Que gracias al sistema De reconocimiento De placa Se hace la trazabilidad Se ubican las motocicletas Y miramos Qué zona de la ciudad Y en qué barrio Entran Y luego comenzamos La presión Con todas las autoridades Y ya están identificadas Las cuatro personas Que participaron De este hurto Ya los tenemos Identificados Con sus alias Con sus nombres Cuando ubicamos El sitio Donde se encontraba Allá Y donde entraron Comenzamos una presión Fuerte Con todos los organismos Hasta que estas personas Tuvieron que dejar Abandonados Los elementos Que se habían hurtado Por unos valores Muy importantes Joyas de lujo Que en este momento Se le devolverán Ya también A la persona A que se le había hurtado Muy bien El alcalde de Medellín Y el señor General Eliezer Camacho Comandante de la policía Metropolitana Del Valle de Aburrá Que lograron estas capturas Con importante tecnología Lo que no ha invertido Aquí el alcalde de Bucaramanga Porque las cámaras Que instaló la policía 250 cámaras Fueron las que entregó El gobierno Del presidente Santos Cuando el ministro De gobierno Era Jorge Cristo Sayun Pero esa no fue Que el alcalde de Bucaramanga No, este las inauguró Ganando indulgencias Con Ave María Sajenas Porque aquí el alcalde Como que la delincuencia No le quiere combatir Sino muy poco Un pocón Solo porque tenemos Un general duro De resto no es por más Eso ni se crean Ojalá el alcalde El general más que esperaba Tuviera un alcalde Como el alcalde de Medellín Que acompaña todo Y busca plata y recursos Oiga, para que usted vea bien La óptica 2020 es lo mejor Lo que estabas esperando Este domingo Tendremos servicios De 9 a 1 de la tarde 45% de descuento Solo para aquellos Que lleven la fórmula O condensación De otra óptica Pero yo le agrego más Para todos aquellos Que lleven Y digan que va de parte De impacto Que lleven la fórmula Médica ya Pero para que se hagan El examen Por eso Le dan El examen gratis Y solo 40 mil pesos Le vale Calle 35 Va a estar abierto De 9 de la mañana A 1 de la tarde Mañana sábado también Y por supuesto El domingo Noticias Ah, pero vamos a comer Algo delicioso Al restaurante Dinamar Si usted no quiere Pídalo a domicilio 680-4231 Para que pida Un domicilio delicioso ¿Qué puede pedir? En este restaurante Que es tan amplio Tan bonito No tiene puertas Nunca cierra No puede encerrar Porque no tiene puertas Puede pedir un caldo Con huevo Un calentado Un omelette Que son huevos Quesos, jamón y pan Y chocolate Huevos rancheros Huevos al gusto Típico santandereano El desayuno calentado Casero El caldo de costilla El caldo de huevo Delicioso Bien servidito No lavado con agua Donde lavan todos los platos Que ensucian en una noche Sino con agua corrientica Bien lindo Bien bacano No en la calle Porque hay muchos Que son cochinos Y están comiendo en la calle Así cualquier pendeja No hombre Coma de lo más delicioso Allá en Restaurante Dinamar Muéstrame donde La dirección y el teléfono Calle Herrera 21 Con frente Con la avenida Quebrada Seca Prácticamente Frente a la bomba De la avenida Quebrada Seca Carrera 21 Está el restaurante Que no tiene puertas En Bucaramanga Saludos Doña Luisa Durán A sus muchachas Y a sus muchachos A todos los que trabajan allí Que son unos duros Y que atienden muy bien A la gente Doña Luisa Es jodida Al cliente No tienen que atender bien Bueno ¿Qué pasó con ese señor? Vea El señor está levantando La mano ¿Usted por qué no está en trucha? A las chinas Que se paren en la puerta Que estén pendientes La atención es lo que uno Compra en cualquier parte Bien Noticias que son en Florida Blanca No, perdón No, no, no Esta noticia es en la ciudad De Los Santos Santander No, en Bucaramanga Cuatro delincuentes Que fueron capturados General Vázquez ¿Cómo así que capturaron? Tenían laboratorios Para el procesamiento De coca y marihuana Y distribución de drogas Y dosificación En pleno monte En Bucaramanga En pleno rastrojo Entre la maraña En el barrio El Sinal General Vázquez Prada ¿Cómo fueron las capturas? ¿Hay pul del general ahí? Lo cierto es que aquí Encontraron licuadoras Grameras Polvo de ladrillo Base de coca mezclada Liviadoras de cigarrillos O sea, las maquinitas Con las que hacen Los rollitos del cigarrillo Bueno, tenían de todo Con los que mezclaban Todos los productos Solo encontraron En el barrio El Sinal Lo encontraron enterrado Capturaron cuatro personas Por ese sector Nadie del barrio Podía pasar Y que si atreviera a pasar Le buscaban la casa Y le daban plomo A la casa A estos miserables Tenían enterrados Al lado de los árboles Tenían sistemas eléctricos Estaban robando la luz Además Porque tenían hornos Microondas Para secar La droga Un laboratorio Y capturaron No a los que estaban Haciendo la cosa Y no a los que estaban Custodiando El laboratorio Bien con la ayuda Del helicóptero De la policía El general Vázquez Espera directamente Es un hombre Que no le tiene nada A no es que ya está Sacando pecho Y dice No, matamos Capturamos Cogimos No, el mismo Se va a los operativos El mismo general Vázquez Por eso debemos hablar mucho con él Para que Dios lo siga cuidando Porque el general Vázquez Es un duro para ese tema Y nos está ayudando bastante A limpiar la ciudad de delincuentes Uy, pero mire que rico Una pizza deliciosa A esta hora O el fin de semana El plan para ir a comer En Pizzería Álvarez En la calle 33 35 35 Usted se pide Una deliciosa pizza ranchera Una especial Una choripiza Una hawaiana A mí me gusta mucho La especial La pizza nueva Que sacaron Porque lleva un pedazote De tocineta Cada pizza Una delicia Y con una porción de pizza Comen dos La pizza especial Vale seis mil pesos Pero comen dos O una de camarones Vale seis mil Pero comen dos Es que es muy grande Hay pizzas desde Tres mil quinientos pesos Riquísimas En Pizzería Álvarez Vaya usted también O pídelas a domicilio ¿A cuál número Las puede pedir usted a domicilio? A este número de celular 316-495-76-86 O al 691-55-60 En Bucaramanga Pizzería Álvarez En Los Santos Santander este domingo No va a haber Póngame el video Porque esa noticia Corresponde a una protesta De hace cuatro años Y hay que darle crédito A Oro Noticias Que fue el que transmitió Esta noticia Porque los habitantes De la mesa de Los Santos Este domingo Van a hacer un plantón En la vía O sea la vía No va a poder pasar Ni bajar nadie Ni subir Ni bajar nadie A Los Santos Porque cómo es posible Que estén cobrando El peaje Se comprometió La empresa Construvicola Que el coronel Hugo Aguilar Le entregó La administración Del peaje Para que Pavimentara 43 kilómetros De la vía A Los Santos Y la vía A Los Santos Ahorita es que medio Están arreglando Algunos pasos Pero el resto Se han cogido Toda la plata La han utilizado Y no han hecho Un carajo Por eso Saluda a mi amigo Javier de Arepa Nazareda Doña Esperanza Mantilla Al Colorado Gilberto Arenas También al alcalde De Los Santos También a la gente De las veredas La Purni De todas las veredas Que del municipio De Los Santos Y en la mesa De Los Santos Que están esperando La pavimentación Y el mantenimiento De la vía Que debe hacer El peaje La empresa Construvicol Con la plata Que recogen del peaje Y no lo han hecho Por eso Va a estar cerrada Toda la vida Porque el contratista Se comprometió Para alimentar Esos 43 kilómetros Y 124 kilómetros De vidas veredales Y la concesión Según la abeduría De la Cámara de Comercio Bucaramanga Fue entregada En el 2004 Por el gobernador Hugo Aguilar A la empresa Construvicol Propiedad Del señor Reinaldo Borges Que don Reinaldo ¿Qué pasa con usted? Usted tiene mucha plata No se guarde nada Inviertale a la gente Invierta esa plata Que recibe el peaje Porque tantos años Que llevan Imaginen el gobernador Hugo Aguilar ¿Hace cuánto fue al gobernador? Fue gobernador Hace 16 años ¿Y qué pasó? Nada No pasa nada La vía de los santos Un desastre Hay un sector Después de la bomba Al llegar al pueblo Que Dios mío Da miedo Es peligroso No está de marcación No tiene cunetas Y por eso Bien por la gente Que protesta Y los campesinos Deben salir El domingo A protestar Todos deben salir Y la gente Que va a la mesa De los santos También debe salir A protestar Porque es un peligro Esa vía Y los trancones Que se arman Lo más arrecho Porque la vía angostica No le han hecho empleación No han hecho nada Santanderiana de cascos Todo en accesorios Y lujos Para motociclistas Solicite su crédito fácil Y con aprobación En 15 minutos Carrera 18 Número 48 11 esquina En la óptica Ojos 20-20 Si necesita Examen visual Es gratis No hay otra óptica Que por solo 40 mil pesos Te dé Examen Montura Lente formulado Estuche Paño limpiador Y un año de garantía En la óptica Ojos 20-20 Saludos moteros Vamos con más noticias Ya saben ¿Cuándo es que tenemos Que ir a la óptica Ojos 20-20? Que hay mañana Hay servicio normal ¿Dónde queda la óptica Ojos 20-20? En la calle 35 12-41 Pasos arriba De la notaría séptima O de la plaza Galán Por el paseo Del comercio Calle 35 Por eso usted Estaba esperando eso Que abriera los domingos Porque hay personas Que no pueden ir los domingos Entonces Me llamaron Le sugirieron también A mi amigo Franklin Y a su esposa Y a José José Mire Capaz que trabajamos Entre semana O entre semana Tenemos que atender el negocio Solo nos queda libre el domingo Mire a ver si nos atienden el domingo Pues le dijimos Y vea Lo van a abrir ahora De 9 de la mañana O 1 de la tarde Para que usted aproveche Los lentes formulados El examen visual Que normalmente Con un especialista Le vale a 200 mil Allá es gratis Si usted compra las gafas Ahí en óptica Ojos 20-20 Noticias Vamos corriendo Como una loca En chancleta Porque hay noticias Muchas noticias Y no alcanzamos A presentárselas todas Bueno Esta noticia Es en Bucaramanga Otra vez salieron Los ñeros en moto A generar caos A generar problemas A generar dificultad En lo largo de la carrera 27 Y otras vías Realizando Stun Pique Que vea Maniobras peligrosas Se comían los semáforos Hacían giros prohibidos Se metían en contra Vía Y que peligro Porque estos ñeros Cuando hay montoneras Cierran la vía Y cuando hacen trancón Y entonces los otros Aprovechan Uno le hace la tapa Y otros aprovechan Y roban cadenas Roban celulares Roban relojes A los transeúntes Y a los que lleven Los carros Con los vidrios abiertos Noticias En Bogotá Sin compasión Con sus víctimas Mira este video Este video Ocurrió en la ciudad De Bogotá En diferentes sectores Porque sin compasión Con las víctimas Así robaban Esta banda de ladrones En el sector De San Victorino En pleno centro De Bogotá Pero a todos Los capturó Uno a uno La policía Vean como Cogían a un abuelo O a un cliente Entre cuatro o cinco Los rodeaban Y de una vez Los cuellaban El otro amenazaba Con una navaja Mira el de rojo Como está De la chaqueta Amenazándolo Con una navaja Que se le iba a poner En el corazón Y el tipo Le tocaba robarse En pleno centro De los victorinos Y sabe que Que los vendedores ambulantes Eran los que Tapaban a esos Aquí los capturó La policía Este es uno Escuchemos Bueno vamos cinco minutos Vean cinco segundos Este es el otro La otra vieja Que era también Cóplice de la misma banda Esta otra lagartija También era un rato De esos mismos ¿Cuál otro? Este otro A todos los capturó La policía Fue seguimiento Que hicieron trazabilidad Buscaron las direcciones Vean ahí A todos esos los capturó La policía A todos esos pirañas Que hacían eso En diferentes operativos En la capital De la república Muy bien Por el señor comandante De la policía Metropolitana De Bogotá En Florida Blanca ¿Van a prohibir El parrillero o no? Pues sí Eso es lo que pidieron Para que Los alcaldes Prohibieran Pero algunos alcaldes Todavía se están Haciendo los pendejos No se comprometieron Miren la cuestión Que hubo en la audiencia De conciliación No en la audiencia De rendición Pónganme el video Donde ustedes Se dan cuenta Que este alcalde Ahí está Yonavir Ramírez El alcalde Piedecuesta El alcalde Florida Blanca El alcalde De Girón El alcalde De Bucaramanga Los cuatro alcaldes Del área metropolitana Quieren disque prohibir El parrillero Gracias a Dios Estamos internando acciones Vea José Velázquez No se cansa de luchar No como algunos Que solamente aparecen Disque líderes Y defensores De los motociclistas En época de elecciones Y empiezan a atacar duro A José Velázquez Pero porque José Velázquez Se reúne con los alcaldes Les dice Vea alcalde No es conveniente Mire que Si usted prohíbe el parrillero Los que se dedican Mire ahí están los otros Dos Rodolfo y Yonavir Allá a la derecha Los que se dedican A la piratería Son solo 10 mil motos Alcalde Somos 465 mil Eso me toca Gastar teléfono Tener paciencia Ir hasta allá Donde ellos Hablar Escribirles Redactar cartas Ahí está el general Vázquez También Si lo ven Pero vea José Velázquez El único que hace Eso Y nadie agradece nada Ah pero cuando Hay una época electoral O cualquier época Entonces José Velázquez En no sé qué más Y eso me ofenden Me dicen De todas estas groserías Pero yo todo eso lo guardo Porque en cualquier momento Presento denuncias penales Por injuria y calunia Contra toda esa gente Que escribe barbaridades En contra de José Velázquez Y también Hay algunos que me reconocen Pero bueno La gloria es para Cristo No para mí Dios Todopoderoso Es quien paga Yo no pago nada Yo Nada Es la gente Tampoco me paga nada Es Dios Todopoderoso El que me paga Con mucha prosperidad Con muchas bendiciones Gracias Señor Noticias Esta noticia Es en Cali La policía capturó A un delincuente Que le había robado La moto a este muchacho Escuchemos Cómo se la entregan Gerardo Valderrama En perfectas condiciones Bueno A Provenza A Provenza El chino se baja Me dice Como un favor Téngame esta galletita No La galletita viene Bien selladita Acá Y me dice Que lo suele 5 minutos Y que lo lleva a Provenza No El chino se demora Más de 5 minutos Me llama la impresión La galleta Porque no se la llevo La estapo Y dentro de la galleta Me da la paz de cabra Entonces compañero Hay que estar muy pendiente ¿No? Una galletita Hasta los mismos motopiratas Los pueden estar atracando Con esas armas Increíble Pero Esos son los riesgos Que se pone Lo que hace la piratería Y los taxistas También todo el mundo En Ocaña Dos bombas tipo sombrero ¿Cómo fue eso? Que Incautó a la policía Cuando Estaban cerca A un colegio Porque podían Esfregar a los estudiantes Los mismos residentes Del sector ¿Cómo fue eso? Esa noticia Escuchemos al coronel En estos operativos De la policía nacional Se logró Hallar y desactivar Varias cargas explosivas Guerrilleros del ELN Pretendían atentar Contra la fuerza pública En el municipio De Ocaña Específicamente En el barrio Los Auses Haciendo las actividades De control y verificación Especialmente garantizando La libre locomoción De nuestros ciudadanos Fueron hallados Dos artefactos Explosivos No convencionales Un artefacto Tipo Sombrero chino Y un artefacto De carga dirigida Bueno Tenaz Y cerca a un colegio Les instalan Estos malditos terroristas Del ELN Diz que para atentar Contra la fuerza pública Y las fuerzas públicas Son vivos Son entrenados Para evitar las bombas Y para detectarlas Ahí está la prueba La detectaron Y ahí vienen Quienes se joden Quienes caen en eso Los niñitos Las abuelitas Que pasan Por esos caminos Dios mío Al lado de un colegio Muchos malditos Criminales terroristas Por eso es que usted Debe denunciar A toda esta porquería De gente De toda esta basura De la sociedad Este muchacho Se murió en Australia En un accidente De tránsito Están pidiendo plata Los familiares Para repatearlo Porque eso es una familia No, no Esa foto no Es una familia muy pobre Arley López Arley López Es hincha Del Bucaramanga ¿Saben cómo murió Ese muchacho En Australia? En Sydney Donde estaba estudiando inglés Estaba perfeccionando Con mucho esfuerzo Se fue Y la familia no tiene plata Déjela ahí Déjela ahí Déjela la anterior imagen Fue un accidente Fue un excelente amigo Ese muchacho Arley Alfonso López Rojas Pocho Las personas que quieran colaborar Pueden ¿A qué cuenta? Esta que dice ahí Juan Diego A la cuenta Bancolombia ¿Hay otra fotografía Donde está el número? Sí Ya habíamos colocado una ¿Cierto? Donde está ahí con otro color Miren más adelante Después de esa hay otra ¿No hay otra? Ay bendito No Bueno esa Cuenta Bancolombia 291 71 13 797 Hasta aquí El caballero De él y enterrarlo Hay que ayudarlos Esa familia Que está sufriendo En este momento Juan Diego Rojas Estuvo en el control Máster de emisión Dele compartirle A la página TBC Impacto Y este noticiero Y José Velázquez En la dirección De impacto Con Daniel Felipe Alvarado Velázquez Les decimos saludo Motero Dos al pecho Uno arriba Bendiciones Hay que ir a Casa Roca A llorar Yo voy allá Chao Protagonista Director José Velázquez Pereira